Las dos primeras semanas de septiembre he estado de vacaciones y eso que dicen que las vacaciones te dan otro punto de vista, te dan otra perspectiva, la verdad es que es cierto y es así porque en esos pocos días se me han ocurrido diferentes extensiones y ha sido llegar a casa y llegar a mi ordenador y ponerme a implementar extensiones como si no hubiera mañana, como si no tuviera otra cosa que hacer y la verdad es que estoy muy emocionado y todo esto tiene relación un poco con el proyecto ese que viene por culpa un poco de Pedro Mosquetero Web que inició el año pasado de 12 meses, 12 donaciones y que yo convertí en este año en 12 meses, 12 aplicaciones y si te das cuenta durante el mes de agosto pues lo cierto es que no he publicado la aplicación, pero esto te lo comentaré un poco más adelante del podcast. Pero gracias a estas dos semanas de vacaciones se me han ido ocurriendo diferentes extensiones y diferentes aplicaciones que yo creo que tendrán pues su fruto directamente en lo que queda de año y probablemente se extienda un poco en el año que viene. Así que en el episodio de hoy te voy a hablar directamente de la primera extensión que seguro no la vas a encontrar mañana en el centro de extensiones o en el, ¿cómo se llama esto? En las extensiones de Nomesel, ahí no lo vas a encontrar en la página web, pero probablemente sí que lo encuentres el lunes. La cuestión es que he estado hasta el último momento tocándolo para dejarlo justo como a mí me gusta, muy afinado y esto pues me ha retrasado un poco en el tiempo, pero sí que te lo quiero contar pues para que veas un poco la unión entre lo que es una infraestructura y lo que es directamente el trabajo de campo o el trabajo en el escritorio. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 212 de un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como todos los jueves me gusta contarte un poco en qué ando metido para que sepas pues lo que vas a encontrar en los próximos días o para que sepas un poco qué es lo que he escrito, porque al final hay veces que me adelanto y otras que me atraso, pero por lo menos que tengas una visión global. Respecto al tema de los artículos llevo un poco de retraso respecto a los tutoriales que tenía que publicar. Actualmente estoy terminando el tutorial en el que te cuento cómo puedes hacer extensiones directamente con extensiones, diálogos directamente con Python. Este es el objetivo. Creo que es un objetivo bastante ambicioso y que probablemente me esté metiendo en alguno de los tutoriales que quiero afrontar más adelante, como es directamente el tutorial en el que hablo sobre cómo desarrollar aplicaciones para Python y que más adelante tendrá su unión en lo que viene a ser Python con el escritorio, siempre desde el punto de vista de GTK. Todavía no he tocado KDE, o sea, todavía no he tocado más que KDE QT, QT con Python. Eso no lo he tocado todavía, eso me queda un poco. Pero sí que puedes ya unir Python con GTK, al menos para todo este tema del tutorial de diálogos. Si no sabes lo que es esto del tutorial de diálogos, es algo que se me ocurrió en base a un comentario que hizo Juan Feblex de Podcast Linux en el que hablaba sobre el desarrollo de scripts y hacer pequeños scripts. Claro, aquí la gracia está en que tú puedes hacer un script, pero probablemente si tienes otros usuarios en tu escritorio, pues no les va a venir bien eso de relacionarse con un script. Pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues crearle o dotarlo de una interfaz. Y en este sentido, en el tutorial de diálogos, lo que vas a encontrar son diálogos que valen tanto para el entorno de escritorio, ya sea KDE, ya sea KDE Plasma, ya sea Nome, ya sea lo que tú quieras, como para el propio terminal. Es decir, que vas a poder crear un diálogo, un diálogo que puede ser pues que el usuario introduzca su nombre y su apellido y esto pasárselo directamente al script. Bueno, pues esto lo puedes hacer también para el terminal. En este sentido, esto lo quiero unir con el probablemente el proyecto del mes de octubre, que yo le había prometido a la persona que me lo comentó que lo haría en el mes de agosto, pero se me ha retrasado todo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la cuestión es qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer una pequeña aplicación que vaya en una Raspberry y que simplemente tengas conectar a la Raspberry vía SSH y lanzar ese script y poderle pasar, bueno, poderle configurar los parámetros directamente con un menú, un menú, pero directamente en el terminal sin tener que hacer nada más. ¿Para qué? El objetivo es hacer un timelapse, como ya comenté en un episodio del podcast anterior, pero un timelapse que sea muy sencillo, que no tengas que programar nada, simplemente sea instalar lo que te digo y ya está. En fin, que como ves, un poco está todo todo ligado, todo relacionado, unas cosas entre sí. El tema de los diálogos mediante scripts, en fin, todo esto. Bueno, una vez te he contado el tema del episodio, del tutorial que voy a publicar esta semana, debería de publicar el siguiente de roles para Ansible, pero me quedaría atascado. Todavía no lo tengo terminado y no sé si me va a dar tiempo para esta semana y la verdad es que tengo bastante acumulado y quiero sacarlo de encima para meterme con otros tutoriales. Respecto al tema de aplicaciones, como te venía diciendo y es un poco el motivo de este episodio del podcast, pues estoy bastante metido con el tema de las extensiones para No Mesel. Y en particular, actualmente estoy trabajando en la que te voy a comentar en el episodio del podcast de hoy y en otra extensión sobre la que te hablaré en episodios más adelante, pero que sí que quiero, pues a lo mejor que participes ahora mismo, quiero decir, ahora mismo no vas a poder participar porque lo estoy grabando y tú no lo estás oyendo. Quiero decir, que participes quizá en los comentarios o dejándome una nota. Y es un una aplicación, una extensión para No Mesel también, que va a medir tus metas, tus metas diarias. Y es que he visto diferentes aplicaciones para Android en las que se utiliza esto de las metas. ¿Qué quiero decirle esto de las metas? Me refiero a que te hagas un propósito, por ejemplo, de año nuevo, de hacer deporte tres veces a la semana. Bueno, pues esto lo quiero implementar también como extensión de No Mesel, porque quiero o tengo una serie de objetivos para proponerme para esta nueva temporada del curso, por así de llamarlo. Pues una serie de objetivos personales que quiero llevar una estadística de los días que voy cumpliendo, pues con el objetivo de, pues con el objetivo de conseguirlos. La cuestión por lo que dicen es que si durante 21 días realizas algo de forma sistemática termina por convertirse en un hábito. Y este es el objetivo que tengo, convertir determinados objetivos en hábitos. Así, esto lo quiero materializar en una extensión para No Mesel. ¿Y por qué no con Android? Pues no con Android porque todas las aplicaciones que me he encontrado con Android, pues adolecían de algo que necesito yo. O bien, la mayoría son de pago, pero no de pago que pagas por la aplicación en concreto, sino que pagas por el servicio. Es decir, que todos los meses tengo que pagar por cumplir mis hábitos. Y la verdad, no termino de verlo claro. Así que he decidido hacer la extensión para No Mesel. Y va a ser muy sencillita. Estas son más o menos las dos que estoy trabajando. La que te voy a contar ahora, que te contaré, y el tema de la extensión. Así que nada, ya te voy directo al episodio del podcast de hoy. Hablarte sobre la extensión que estoy desarrollando y que espero que el lunes la puedas disfrutar. Se trata de una extensión para habilitar y deshabilitar a tu cliente de WireGuard en tu ordenador. Como te decía en el episodio 134 del podcast, ya te hablé sobre WireGuard. Y además te dije que iba a abandonar OpenVPN en favor de WireGuard. Porque la verdad es que es relativamente sencillo de implementar y funciona muy pero muy bien. Vaya, de hecho, durante estas últimas semanas lo he tenido siempre encendido en mi ordenador y he estado utilizando un servidor externo para trabajar. ¿Cómo utilizo yo actualmente WireGuard? Bueno, pues básicamente lo que hago con WireGuard es conectarme a mi servidor externo, a un servidor, a un VPS que tengo contratado y paso todo el tráfico a través de él. ¿Qué inconveniente tengo yo actualmente en mi equipo de casa o en mi ordenador de casa o en como tú lo quieras llamar? Bueno, pues el problema que tengo actualmente es que el proveedor de mi servicio de internet me tiene la IP nateada. Con lo cual yo desde el exterior no puedo acceder a mi casa. Bueno, no puedo acceder a menos que tenga una solución como puede ser WireGuard. ¿Qué ventajas te ofrece un VPN? Bueno, una red privada virtual, que es al final lo que es, pues la ventaja que tiene es que tú te puedes conectar a esa red con independencia de que estés en local o que estés en Kuala Lumpur o donde quieras. Es súper sencillo. Y claro, ¿qué he hecho? Yo lo tengo en mi servidor virtual de manera que pues la Raspberry pues directamente la conecto a WireGuard. Otro VPS también lo conecto a mi WireGuard. Mi equipo de casa lo conecto a WireGuard. De manera que todos los equipos en realidad se ven como si fueran locales. Es más, si tuviera impresora que no tengo y la conectara directamente a esa red, pues también tendría la impresora como si la tuviera en local y podría imprimir desde cualquiera de los equipos. De manera que es brutal. Otra de las grandes ventajas y que ya hablé en un episodio anterior es el problema de que tengas tú el equipo, como puede ser en mi caso, o como puedas tener un, ¿cómo se llama? Un modem Wi-Fi. Un modem Wi-Fi no, un modem 4G. Ese modem 4G tiene el mismo problema que yo. En mi casa, con el tema de que la IP está nateada, con lo cual no puedes hacer. Sin embargo, con Wi-Fi, con OpenVPN, este problema lo tendrías solucionado. Podrías acceder a tu modem Wi-Fi directamente. Con lo cual, la solución que conté en aquel episodio del podcast, que no recuerdo ahora cuál es, la tendrías también solucionada. Es decir, podrías tener tu modem en un campo, en un terreno, para, por ejemplo, controlar la humedad. Y de manera que si ves que la humedad o determinados parámetros están por debajo de unos requerimientos básicos, pues tú decides poner en marcha el riego. ¿Qué es lo que sucede? Que si te sucede como a mí, que tienes la IP nateada, no vas a poder acceder a menos que lo tengas en tu red privada virtual. Muy bien, pues al final, como ves, esto del OpenVPN, del VPN, del WireGuard, es una solución realmente espectacular. Una solución maravillosa. Y ya no me refiero a utilizar una VPN, pues para este tipo de cosas que rayan la legalidad. Me refiero para utilizarla en tu provecho, para sacar el máximo beneficio posible, que es en lo que yo creo que es donde hay que sacarle realmente el provecho. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas últimas semanas, mientras he estado utilizando el ordenador y tenía activada la WireGuard, me he dado cuenta que en mi ordenador personal no tenía acceso a internet. Y es que una de las parámetros que normalmente no he configurado hasta hace poco es la posibilidad de que el cliente tenga, el cliente de WireGuard, tenga habilitado un DNS, un DNS para acceder a internet, para, bueno, para acceder a internet no, para convertir la palabra google.es, por ejemplo, en 8888 o en la IP que sea. Y ese es el problema que estaba teniendo. Bueno, esto es un detalle aparte por si también te está pasando que tienes levantado WireGuard y no puedes acceder a internet. Bueno, pues la solución te la acabo de decir. Ahora, ¿qué problema tienes también? Pues el otro problema que tienes es que, pues, para utilizar WireGuard actualmente en Ubuntu, pues necesitas o requieres de acceder al terminal. Y esto es algo que no termino de ver. No termino de ver que un usuario de a pie, un usuario común, tenga que recurrir al terminal para habilitar WireGuard. Me parece algo que es demencial. O sea, no lo vas a hacer. Simplemente no lo vas a hacer. Si no tienes los suficientes conocimientos, no te vas a atrever a hacerlo. Y aun teniendo los suficientes conocimientos, te va a causar mucha pereza. Vaya, fíjate si a mí me ha causado pereza que durante semanas lo he tenido encendido WireGuard o lo he tenido apagado. Pero no lo ponía, no lo encendía o lo apagaba porque simplemente me daba mucha pereza. Así que, durante este tiempo, pues, he decidido convertir WireGuard en un servicio más, en una extensión más para no me sed. De manera que, de una manera súper sencilla, puedes habilitar, deshabilitar y no solamente esto, sino que también estás informado del estado en el que se encuentra WireGuard. Y esto, claro, evidentemente es algo fundamental. Así que, ¿en qué consiste esta extensión para no me sed? Por fin, ya me he salido. Pues esta extensión para no me sed simplemente es un pequeño indicador que se sitúa en el área de indicadores de Ubuntu, o bueno, en el área de indicadores o donde tú lo tengas, donde te va a mostrar el simbolito, el icono, el logo de WireGuard. De manera que, integrándose perfectamente con el área de indicadores, si te lo pone en un tono brillante, pues, quiere decir que está activado WireGuard. Y si te lo pone en un tono pálido, pues, quiere decir que no está habilitado. Y, en ese caso, puedes, pulsando, activándolo, se activará WireGuard. Evidentemente, como lo tienes, básicamente necesitas derechos de administrador para levantar el servicio, es decir, necesitas ser root, te va a pedir la contraseña de root. ¿Qué problema tienes? Bueno, vas a tener varios problemas. Si tú eres el único usuario del ordenador, evidentemente no tienes ningún problema porque seguro que eres usuario sudoers. Si no, pues, tienes que añadir a tu usuario, pues, la posibilidad de que sea sudoers. Otra opción que tienes, o sea, que pertenezca al grupo sudo, otra opción que tienes es añadir el comando que habilita y deshabilita WireGuard, añadirlo directamente también a sudoers, a etc barra sudoers. Con lo cual, te evitarás este problema. No necesitas ganar derechos de administrador. Sea como fuere, lo hagas o no lo hagas, si no lo haces, lo que sucederá es que te va a pedir, cuando lo actives, te va a pedir que introduzcas tu contraseña para ganar derechos de administrador y poder activar o desactivar WireGuard. Y si lo haces, pues, ya no te van a pedir estos derechos. Evidentemente, ya los has ganado. En fin, que se trate de una extensión súper sencilla y una extensión que va a ser muy práctica. Por esto. Evidentemente, va a ser práctica si utilizas WireGuard. Si no lo utilizas, pues, no vas a utilizar, no la vas a necesitar. Esto es de perugurullo. Ahora, respecto al tema de la extensión, quería hacer un detallito, un detallito técnico, por si a alguien le interesa y a alguien está pensando en desarrollar extensiones para no mesel. Hay algo muy interesante que te permite JavaScript, que es el tema del sincronismo. Que con Python, dependiendo del qué, se hace un poco más complicado. Y, sin embargo, esto lo tiene muy bien solucionado JavaScript. Y es precisamente lo que he utilizado para que no se note el tiempo que tardas desde que pulsas el botón hasta que se comprueba que WireGuard efectivamente está levantado en el caso de que lo estés activando o que no está levantado en el caso de que lo estés desactivando. Esto en las notas del podcast no lo dejaré, probablemente, porque no me va a dar tiempo, pero, sin lugar a dudas, lo voy a intentar resaltar en algún artículo posterior, para que si estás interesado en hacer tus propias extensiones para no mesel, incluso para Cinnamon, como ahora comentaré, pues lo tengas fácil. Y es que, en referencia a esto que acabo de decir de Cinnamon, la idea que tengo, o la vuelta que le estoy dando a todo esto, es que estoy muy interesado en migrar precisamente esta extensión a no mesel. Digo, perdona, a no mesel no, a Cinnamon. A Cinnamon para que esté disponible también para Linux Mint. Así que, si todo va bien y consigo actualizarme Linux Mint a la última versión, que todavía no lo he hecho, voy a intentar que durante las próximas semanas también esté disponible esta extensión para, pues, para Cinnamon. Ahora, sí que me gustaría, si hay alguien interesado, sobre todo eso, si hay alguien interesado que me lo diga, pues, para probarlo y probarlo conmigo, porque la extensión de no mesel, seguro que hay alguien que me va a reportar, eso seguro. Pero para Cinnamon, pues, tampoco tengo tanto feedback. Así que, nada. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes y, sobre todo, espero que pruebes esta extensión para Wirecard, esta extensión para no mesel. Y, nada, esperando y deseando ese feedback y que me cuentes exactamente si te ha gustado o te ha dejado de gustar. En las notas del podcast te dejo un enlace para que, pues, eso, para que si te ha gustado el podcast, me dejas una valoración y así, por lo menos, le damos un poco de bombo tanto al proyecto como a Tareado.es como a las diferentes secciones para que las pueda conocer otras personas. Y, nada, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts y, poco más que decirte, nada, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y, si puede ser, con Linux y con esta nueva extensión para Wirecard, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.